Nacho Palau se sincera sobre Miguel Bosé en querer, es tan buen padre como yo. En la exclusiva con Déjate Querer, Nacho Palau explicó cómo había cambiado su relación con Miguel Bosé tras haberle sido diagnosticado un cáncer de pulmón, es tan buen padre como yo. Además el escultor recordó que había sido muy feliz al lado del cantante durante muchos años y remarcó que lo quería mucho. Cabe recordar que actualmente el músico y su espareja se mantienen enfrentados en los juzgados por la custodia de sus hijos. Tras la aparición del cáncer de pulmón, Nacho Palau recibió una primera llamada emotiva de Miguel Bosé donde ambos lloraron. El entrevistado recordó que el cantante le dijo que no se preocupara porque él estaría a su lado en un momento tan complicado. Por eso, el escultor confesó que no veía a sus hijos con trauma a pesar de su guerra judicial con el intérprete de amante bandido. Nacho Palau aseguró que él y su espareja querían mucho a sus hijos. Ambos habrían acordado no romper su unión para esperar el momento donde los menores fueran adultos y pudieran caminar solos. Sin embargo, el ex participante de Supervivientes recordó que el proceso judicial para que sus cuatro hijos sean reconocidos como hermanos no se ha parado. El escultor sostuvo que no era apropiado que por la inmadurez de los adultos sus hijos hayan sido separados. Nacho Palau reconoció que él y su espareja tenían la misma responsabilidad en la polémica y que las leyes debían estar a la altura para zanjar el asunto. En ese contexto, el entrevistado confesó que sabía cómo pensaba el cantante aunque advirtió que no había sopesado cómo terminar el asunto. A pesar de su actual relación con Cristian Villela, Nacho Palau recordó su relación con Miguel Bosé. El entrevistado sostuvo que durante su convivencia el músico lo hizo reír mucho porque era un hombre muy gracioso además de culto. También el ex concursante de Supervivientes contó que el cantante le había presentado a muchas personas. En medio de la entrevista, Paz Padilla preguntó al invitado por su actual pareja. El escultor contó que actualmente su novio estaba en Chile tras la muerte de su abuela un día antes de cumplir 100 años. Ante una pregunta de Paz Padilla, Nacho Palau afirmó que no tenía planes de boda con Cristian Villela porque ahora su prioridad era su salud. Finalmente reconoció que no soportaba verse vulnerable y aseguró que la vida era complicada porque de repente a una persona podía cambiarle todo.